Y muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private y bueno hoy os voy a enseñar un tutorial bastante divertido que va a estar muy bien y además que os da la oportunidad de conseguir bastantes premios simplemente por jugar o bien en Xbox o simplemente por navegar por internet con el navegador de Microsoft. Simplemente haciendo esto vamos a poder conseguir premios canjeables también en este caso por descuentos en la Store de Microsoft. Como sabéis hace unos días yo subí un vídeo al canal en el que sacaba la edición de Beckham y había conseguido un cheque de 10 euros. En este caso lo podéis hacer de la forma que os voy a enseñar, podéis ganar estos cheques de bonus que os descuentan dinero en la Store de juegos, complementos, cualquier cosa que queréis comprar en la Store de Microsoft o de Xbox. Vais a tener un descuento o también inclusive Game Pass Ultimate y un montón de recompensas que vais a poder conseguir simplemente como os digo jugando a vuestros juegos o navegando por internet. Tan fácil como eso. Hay un montón de misiones que no hace falta realmente tener la Xbox y solamente lo hacéis desde PC también puede valer. Lo que pasa que las recompensas que te dan por jugar en Xbox evidentemente no las vais a conseguir. Simplemente necesitáis una cuenta de Hotmail y crearla en Microsoft y entrar en Xbox y registraros en la página web de Microsoft, de Xbox. Y una vez que estéis dentro de esa página, tengáis ya vuestro perfil creado. Como os digo vamos a poder conseguir en este caso puntos que luego son canjeables por un Game Pass o por en este caso como os decía descuentos en la Store de Microsoft. Simplemente pues podemos ganar esos puntos, también hay ofertas especiales, lo que pasa que las ofertas especiales sí es cierto que hay que pertenecer al Game Pass, tenéis que tener el Game Pass. Y hay un montón de formas de ganar, hay un montón de formas de poder hacerlo. Simplemente tenéis que entrar o desde la página web o en este caso desde la consola en la aplicación de recompensas. Como os digo podéis conseguir tarjetas regalos de Microsoft, de un montón de sitios también, ¿vale? También pues fijaros de Ikea, de Nike, de un montón de cosas. ¿Cómo se puede conseguir estas recompensas? ¿Cómo ganar? Pues como os decía buscando en Bing o en el nuevo navegador que hay de Microsoft, en este caso el Microsoft Edge. Simplemente lo tenéis instalado en vuestro PC, hacéis búsquedas y tenéis que estar registrados en la página de RedWare y también como os decía en la cuenta Microsoft y hacéis búsquedas, ¿vale? Y con eso podéis conseguir recompensas, lo voy a enseñar. Vale, yo por ejemplo aquí hago una búsqueda, pues yo que sé, es Box. Y fijaros que aquí ya me están dando, en esta parte de aquí, ahí ya tengo recompensas, ¿vale? Ya te aparecerá en la parte superior derecha lo de las recompensas, te aparecen los puntos que llevas y puedes conseguir haciendo una serie de tareas diarias, ¿vale? Simplemente por las búsquedas ya os va a dar puntos, creo que son hasta 90 diarios. Y luego, por ejemplo, pues aquí te dice que descubriendo unas canciones para Halloween, le damos ahí y simplemente por haber visto esto ya nos ha dado puntos, ¿vale? Ahí lo veis, ya nos ha dado esos puntos. Aquí te dice, haz un test para ganar 30 puntos. Bueno, pues hacemos este test, ¿vale? Creo que sobre la liga o algo así. Dice de cuáles de estos futbolistas brasileños han jugado en la liga. Romario, Ronaldinho, Dani Alves, Nazairo, Neymar. Y con eso ya simplemente has conseguido esos puntos. ¿Qué equipos son parte de la liga? Pues el Betis, Getafe, Sevilla, Villarreal, La Sociedad, Las Palmas. Pues ya hemos conseguido otros puntos. Y aquí te dice cuál de estos futbolistas argentinos ha jugado en la liga. Pues Macherano, Higuaín, Maradona, Di María, Messi. Y ya estaría. Ya habíamos completado simplemente nada, no hemos tardado ni dos minutos. Con esto ya hemos completado estas recompensas, ¿vale? Seguimos. Tenemos un test diario, hay otras actividades, hay un montón de cosas que simplemente por hacer esto ya vais a obtener puntos. Todos esos puntos se van sumando y luego aquí, si continuamos durante muchos días nos darán puntos extras. Luego tenéis la opción de canjear. Aquí podéis canjear por un montón de cosas. Como podéis ver, tarjetas de regalo, que las tarjetas de regalo están muy bien, ¿vale? Porque, por ejemplo, si os dais cuenta, aquí podemos seleccionar un valor, ¿vale? Por ejemplo, de 10 euros. Pues con los 9300 puntos nos daría, en este caso yo tengo 1800 porque hace poquito que lo he canjeado, ¿vale? Pero fijaros que ya llevo 1800 y con esto lo que haríamos, también lo podéis configurar como objetivo para que siempre estéis detrás de cumplir este objetivo. Con esto lo que haríamos es obtener una tarjeta de regalo de 10 euros en la Store de Microsoft. Podéis conseguir la de 2, por ejemplo, la de 2 creo que ya me deja, sí, la de 2 ya me deja. Y luego, por ejemplo, de 5 euros, con lo cual ya podéis obtener descuentos o podéis comprar cosas totalmente gratis simplemente haciendo esto, lo cual está bastante guay. También podéis conseguir Game Pass, el Game Pass, un mes, tarjetas de descuento como veis de Nike, del Corte Inglés, de Mango, de Spotify, un montón de cosas. Simplemente haciendo lo que os estoy diciendo. Y además, añadido a esto, podéis conseguir productos, podéis conseguir tarjetas de regalo como hemos visto y también podéis donar vuestros puntos, ¿no? Para, si os apetece hacer donaciones, también lo podéis hacer. Productos exclusivos, la verdad que están muy bien estos chicos, es una opción que tiene Microsoft y que se puede conseguir un montón de cosas. Vamos a ver también, porque también se pueden ganar puntos con Xbox y simplemente por jugar a los juegos. Y os voy a enseñar cómo. Una vez que estamos dentro de la consola, en la aplicación del Game Pass, simplemente tenemos que bajar hasta aquí, hasta las tareas. Y aquí las tareas, esto es lo que nos va a seguir dando puntos, como veis nos dan muchos puntos por completar esas tareas. Por ejemplo, jugar simplemente un juego, iniciar sesión desde la aplicación móvil o hacer una determinada serie de tareas. Además también, vamos a ver que por ejemplo, como podéis ver ahí, si vais completando tareas de jugar a determinados juegos, determinadas cosas, como veis, os va dando un montón de puntos y simplemente por jugar, simplemente jugar, 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 conseguir logros, hacer determinadas misiones que te mandan. Por ejemplo, aquí el caso de recoger 300 monedas en un juego, te va dando puntos, como os digo, y esos puntos, como os decía antes, pues los canjeáis por alguna de las tarjetas regalo o un mes de suscripción de Game Pass o lo que queráis. Como os digo, es una forma muy, muy entretenida, muy divertida de poder conseguir recompensas bastante interesantes y bastante útiles. Así que, bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado esta información. Es muy fácil, os dejaré el enlace abajo siempre, como sabéis mostrar más y en un comentario fijado, para que podáis entrar, registraros y de esta forma empezar a ganar recompensas. Ya sea tanto desde vuestro PC o desde vuestra consola Xbox. Espero que os haya gustado la información. Si ha sido así, darle like, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos. Seguidme abajo en la descripción del vídeo en redes sociales y también os dejo enlaces muy interesantes a otros vídeos, al igual que, como siempre, os recomiendo pulsar en la campanita de YouTube y en todas, para que no os perdáis ningún tipo de contenido que voy subiendo al canal. Gracias por verme, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!